Y... ¡Hola a todos! Es el canal H2O. Soy Archum. Y yo soy Nastia. Y hoy tenemos... ¡Paren, paren, 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 chicos! ¿Pero quién es usted? Soy el dueño del auto al que ustedes, en el desafío anterior, llenaron de grasa. ¿Y qué quieres? Yo quiero que hagan una prueba difícil. ¿Cuál? Quien nade más tiempo, ganará 5 mil dólares Challenge. ¿Recibiremos dinero? Uno tendrá dinero y el otro lavará mi auto por una semana. Ahora tienen que meterse en la piscina y no tocar el fondo con los pies. Quien toque primero, perderá. ¿Pero es súper fácil? ¡Qué fácil! Pero esperen, yo les daré unas pruebas. Quien supere mis pruebas, tendrá un bonus. Y quien no las supere, recibirá un antibonus. Veremos quién aguanta más durante media hora. Ya superamos tantas pruebas que creo que estas serán muy fáciles. ¡Fácil, fácil! Es cierto. Ustedes, chicos, den like y suscríbanse al canal. ¡Empecemos! ¡A nadar! Ya, chicos, tienen solo 5 segundos para meterse en la piscina y empezar. ¡Uno, dos, tres! ¡Empezamos! ¡Ya es difícil! ¡Ah, no! ¡Está bien! Es fácil, Nastia. Calma. Mira, hazlo así. ¡Ah, ya! Solo flota. Desde este momento voy a vigilar que no toquen el fondo con los pies. El primero en tocarlo perderá. Está muy bien, pero hagamos la prueba de una vez. Estamos aburridos y es difícil flotar. ¡Estoy cansada! Naden, naden. Háganlo durante 15 minutos para que sea más divertida la prueba. ¡Raños! Ya me cuesta respirar. ¡Debemos empezar! ¡Qué horrible! Mamá siempre decía, haz natación. Pero yo, no. Yo quiero un Lego. A ver, la primera prueba es que les lanzaré este balón de baloncesto a la cabeza para intentar hundirlos y toquen el fondo. ¡No! ¡No! ¡No hace falta! ¡No lo hagas! ¡No va a hacerlo! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Oh, vas a hacerlo! ¿Por qué nos torturas? ¡Ah, era broma! ¡Ja, ja! ¡Me muero de risa! ¿Dónde aprendiste ese chiste? Con este balón, tendrán que intentar encestar en la red. Pero, con cada tiro, lo subiré más y más alto. Quien enceste, tiene un bonus. Quien enceste primero, recibirá unos globos para nadar con más facilidad. Y quien no enceste, tendrá que beber medio litro de agua para que pese más y le sea más difícil nadar. ¿Les quedó claro, muchachos? Ciencia, el agua en el agua no pesa más. Así que el castigo y el bonus son buenos. ¡No! El agua te hará ir al baño. Ah, sí, es un castigo. Chicos, no les recomendaría ir al baño en esta piscina. Tiene químicos especiales que harán saber a todos sus suscriptores que no aguantaron. Bueno, voy primero. Yo primero. Tengo problemas para apuntar, pero lo haré. ¡Ah, no! ¡Danos el balón! Acabamos de empezar el desafío y ya es difícil. Este será el desafío más corto del mundo. ¡Gracias! Nastia, eso no se puede hacer. Es una tramposa. Sin comentarios. Lo hizo muy mal. Toma. Ah, ¿por qué? Es difícil. Ah, Nastia, dame el balón. Ya estoy cansada. Oye, dame el balón. Nada más rápido. Quiero recibir el bonus. No, quiero descansar. ¡Dámelo. No, no, no. Me toca a mí. No, Nastia, no hagas eso. De verdad es trampa. Sí se puede. Tira rápido. Dos, tres. ¿Cuál es el punto de poner el aro tan alto? Así no encestaremos. Es muy difícil. No pasa nada. Escucha, amigo, por favor. Hazlo más fácil. En serio, es imposible. Bájalo, por favor. Por favor, al menos un poco. Bueno, como es la primera prueba, se los facilitaré un poco. Solo tendrán que encestar esta botella. Y quien la enceste, no tendrá que beberla. Bueno, yo no voy primero. Apunta bien, Nastia. Uno, dos. Creo que será más difícil. ¡Tres! Nastia, ¿a dónde lanzaste? Me esforcé. Más rápido. Deprisa. Vamos. Pensé que sería más fácil ganar. Para que se esfuercen un poco, trabajen esos músculos y se ejerciten. Naden más lejos por ella. Archon, yo no puedo más. Me quedaré aquí. Ay, ya no puedo más. No podré hacer nada al final del video. ¿Cómo hacen los nadadores? Yo flotaré sobre el balón mientras Archon busca la botella. Uno, dos, izquierda, derecha, tres, cuatro. Vamos, Archon. Esfuérzate. ¡Ah, no! ¡Estuve tan cerca! Rápido, Nastia. Usaré una nueva técnica. Voy a sentarme en el balón. No debo caerme. Estoy muy cansado, chicos. Lo importante es no fallar. Uno, dos, tres. ¡Ah, demonios! ¡Ah, qué cerca! No se te ocurra. ¡No se te ocurra! ¡Vamos, Archon! Eres muy cruel. Creo que estos perdedores van a cansarse en la primera prueba. ¡Gracias! ¿Estás cansado? Muy cansado. Mejor ponte de pie. No. No me rendiré. Nada, pierde, Archon. ¡Ah! ¡Sí, la encesté! ¡Ah, atravesó la red! ¡Eso no cuenta! Dijiste en la red, no en el aro. Así que encesté. Bueno, ganaste el bonus. Pero se me olvidó decirte que el bonus solo funciona por un minuto. Así que toma, mi querido amigo. Y tú, ten el agua que debes beber en un minuto. ¿La tengo que beber toda? Sí. Bien. No, no puedes sumergirlos. Oh, bueno. ¿Te acuerdas de la película Up? Hoy eres como el abuelo. Nada sobre los globos. No soy abuelo, soy chico. ¡Rayos! Así es peor. ¿Cómo me la bebo? ¡No! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Puedo soltarlos? Ahora me estoy cansando más rápido. Allá voy. Así es más difícil, Injusto. Es más difícil. Mucho más difícil. ¿Dónde está el balón? Ya no puedo. Nastia, puedes vaciar tu botella y usarla como boya. ¿Y cómo lo vacío si está llena? Tienes solo un minuto para beberte toda el agua o perderás. ¡No puedo beberlo todo! Y no puedo hacer nada, ni hablar, ni nadar, nada. ¿Cuándo termine el minuto? ¿Qué termine? ¿Quieres agua? No puedo. Es imposible beberse la botella. Si así van a ser los bonus, lo aguantaré y me hundiré. Ya, listo. La terminé. Ahora será mi boya. Dame los globos. Ya no los quiero. Y también me tienes que devolver el balón de básquet. Bueno, la botella será mi boya. La esconderé para que no la vea. ¿A dónde vas? ¿Y nosotros? La boya no ayuda en nada. ¡Rayos! Bueno, chicos, veo que están cansados, ¿no? Sí. Mucho. ¿Quieren unos huevos? Ajá. Dame. Dame. ¿Cómo los vamos a comer? Les daré esta cuchara que tendrán que agarrar con los dientes y les pondré un huevo crudo. Y el que lo aguante por más tiempo, ganará. ¡Uh! Bueno. Suena fácil. ¿Qué nos darás por eso? El que gane recibirá unas chapaletas que le ayudarán a nadar. ¡Genial! Yo seré el ganador, se los aseguro. ¿Y cuál es el antibonus? El antibonus será una sudadera gigante con la que será tres veces más difícil nadar. ¡No quiero eso! ¡Ay, no! Bien. Ojalá sea fácil. Pueden agarrarla con la mano y luego con la boca. Con los dientes, pero tengan cuidado. Bien, eso es. Está bien. Ya. Archum, a la cuenta de tres, lo sueltan. Uno, dos, tres. Es difícil. ¿Qué hacemos? ¡Oh, no! ¡No, espera! ¡Tengo que buscarlo ahora! Gané las chapaletas, sí. Dame el premio. ¡No se rompió! ¡Eso es bueno! Muy bien. Tú te mereces este genial bonus, pero... ¡Epa! No, tendrás que atraparlos. Y dámelo en las manos, por favor. Hasta te ayudaré a ponértela. Pues bien. Gracias. El brazo, por favor. Oye, no se hunde. El segundo brazo. Dame un momento, ¿sí? Chicos, no se olviden de que todo esto se hace bajo la supervisión de profesionales. No lo hagan en casa. No puedo ponérmela. Cuando la tengas puesta, correrá el minuto. Bueno. ¿Qué tal? Es cómoda. Y flota un poco. Ya digan cuando empiece el minuto. Ya comienza el minuto. Es más fácil nadar. ¡Esto es genial! Gracias. Creo que el antibonus se convirtió en un bonus. Nastia nada con más facilidad. Sí. Pero cuando se empape, se pondrá pesada y te hundirá. Perderás. Ya está mojada. Así que estaré flotando durante un minuto. Es genial. Chicos, he tragado mucha agua. Rayos. Aunque las chapaletas ayudan, ayudan para nadar, no a flotar. ¿Qué pasa? Ahora sabrán que no deben manchar autos de otros con pizza. Sí. En serio. Sabemos. Tendré los autos limpios por una semana. ¿Ya? No. No puedo. Me cansé. Me cansé. Esto es demasiado difícil. A ver. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Devuélvanme el bonus. Y el antibonus. Él. Así pesa mucho. Oh, ¿cómo nadaste con ella? Pesa como cinco kilos. Creo que nuestro torturador no estudió física. Creo que no puedo mantenerme más. Creo que yo tampoco. Necesito un salvavidas. Espero que lo tengan como bonus. Para mí también, por favor. O quizás una colchoneta. Sí. Bueno, he notado que aguantan mucho. Así que las pruebas ahora serán más difíciles para que aguanten bien. Creo que esto se pondrá feo. Tendrán que acertar allá con los dardos. Y quien acierte más veces, ganará el bonus. Ya saben que tengo buena puntería. Yo tendré que esforzarme. Pero he aprendido cosas con el tiempo. Quien gane, se comerá esta hamburguesa. Y quien pierda, no se comerá esta sandía. Nadará con ella. Por un minuto. O se hundirá. No sé cómo nadaremos con una sandía. Y yo entiendo que esa hamburguesa es rica y tengo que esforzarme. Incluso mojada, ¿no? Ajá. Cada uno tendrá tres intentos. Decidan, con piedra, papel o tijeras, quién irá de primero en los tres tiros. Bueno, vamos. Piedra, papel o tijeras, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ganaste. Yo lanzaré primero. Toma tus tres dardos. Vamos. Suerte. Gracias. Rápido, Nastia. Me duele. ¡Acerté! Le diste al centro, Nastia. No puedo creer que acertaras. ¡Acerté justo en el centro! Te dije que tenía buena potencia. Por favor, rápido, Nastia. Ya, Robin Hood. No tienes oportunidad, Archon. ¡Fuera! ¡Sí! Bueno, igual ya tengo 50. Tercero. Y me quedo un último dardo. Ojalá lo falles. No lo acertaste, Nastia. Bueno, igual tengo 50 puntos y creo que ganaré. Ajá. Ahora vas a perder. Acertaré dos veces en el centro y ganaré. Sé que no lo lograrás. Nastia, yo siempre gano. Lo conseguiré. No. Ahora te toca a ti tus tres dardos. Espero que los falles. Sí. Vamos. Sí. El que la sigue, la consigue. 25. Igual no fue mucho. Este también quedará. Vamos. Acerté. Archon, creo que tu cuenta está bastante mal. Es posible. Acerté. Disfruta tu sandía, Nastia. Yo comeré mi hamburguesa. Gracias. Gracias. No hagas eso, Nastia. Según la tradición, debes tirar la hamburguesa y darme esta sandía. Vamos. No lo hagas. Chicos, de verdad me sorprendieron sus ganas de hacer esta prueba. Bueno. Anastasia. Dámelo. Te doy esta sandía por un minuto entero. Genial. Y tú esta hamburguesa por un minuto, pero antes la debes alcanzar. Si se hunde, Archon tendrá que comerla igual. Dame la sandía. Está vacío. Esa fue una buena broma. Sí, buena broma. Pero hay lechuga. Es mío, 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 mío. Sí. No, no, no. Dame. Bueno, yo cumplo con mi palabra. Aquí tienes. Déjame secarme las manos. Pero solo por un minuto. Gracias. Y esta es tu sandía. No te hundas. O húndete y pierda de una vez. Es ligero. Ligera. Es ligero, pero es difícil nadar. ¿Y para mí? Por favor, Archon. La hamburguesa está buena, pero es muy incómodo. No puedo respirar y comer hamburguesa. Toma la sandía. Ya me cansé. Y ya, su minuto se acabó. Todo se hundió. Para, para, para. ¿Y bien, pececitos? ¿Cansados? Un poco. Ahora tendrán una prueba sabrosa y dulce. ¡Gan, sandía! Y podrán sostenerse del borde de la piscina. ¿Desde ahora? Ajá. Tenemos esta gran sandía. Ajá. Al picarla, el que coma más rápido su mitad, ganará. ¿Sí? ¡Eso es fácil! ¿Y qué recibimos esta vez? Dime que es un premio normal. Pues, el que gane esta prueba, usará por un minuto el salvavidas. ¿Y cuál es el antibonus? El que pierda tendrá que nadar por la piscina por un minuto entero, sin parar. Oh, no, no lo voy a hacer. Voy a comer lo más rápido posible. Pues, como saben, soy experto en comer, así que Nastia no tiene oportunidad. No es una sandía pequeña. Pues yo tengo hambre. La comería entera. Tiene fuerza. Guau, se ve muy jugosa. ¡Mmm, qué rico! Espero que esté fría. ¡Comienza el tiempo! Usemos la táctica del helado. Comemos como si fuera un poco de helado. Creo que es un trozo muy grande. ¡Mmm, dulce! ¡Sabrosa! Es muy jugosa, deliciosa. Ni siquiera imaginan lo difícil que les será nadar con la sandía. Van a correr al baño. Buen provecho, muchachos. Gracias. ¿Sabían que la sandía es una valla? Den like si lo sabían y dejen un comentario. Y si nos comemos la sandía entera, tendremos mucho líquido por dentro y será más fácil flotar. Soy un genio. ¡En serio! ¡Obra maestra! Chicos, tengo dos opciones. O sigo comiendo y exploto, o dejo de hacerlo y me hundo. Yo aún tengo mucho espacio en el estómago, así que me la puedo comer completa. Pues yo sé que perdí esta prueba, pero no el challenge. Tendría un salvavidas por un minuto. Dame, dame. Pero préstamelo. ¡No, es mío! Ya comenzó el minuto. ¡Es genial! Por favor, déjame agarrar. Ahora lo aprecio mucho más. Nada, nada, Archon. Bueno. El deporte es muy saludable. Hagan deportes, chicos. Estos no son niños normales. Parece que se alimentan de algo especial. Los chicos normales se hubieran rendido en la segunda prueba. ¿Y ellos aún siguen ahí? Él nada y yo descanso. No puedo más. Nada, nada. Parece que te gusta, así que estás bien. Creo que voy a dormir. Bueno, devuélveme el salvavidas. Tu minuto terminó, Nastia. Bueno, pero déjamelo, por favor. No, bueno. Creo que la última prueba va a ser la más dura de todas, porque ya me cansé de estar aquí con ellos. Ahora van a nadar debajo del agua en la piscina y quien suba primero será el perdedor de este challenge. ¡Ay, no! Aguantar la respiración no es lo mío, en serio. No me gusta bucear. Me gusta descansar, pero no debajo del agua. Empezamos a las tres. Uno, dos, tres. ¡Yo! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Yo! Y yo perdí, porque no sé cómo respirar. Yo me iba a rendir, pero escuché a Archon gritar bajo el agua. Y lo vi salir y supe que gané. ¡Genial! Por lo menos haré cosas útiles toda la semana. Cosas útiles. Y yo gastaré mis 5 mil dólares. Bueno, chicos, den like. Y suscríbanse al canal. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, adiós! Chicos, mientras yo cumplo con mi castigo, aquí hay un botón para suscribirse. Suscríbete y apóyanos para que sigamos grabando videos geniales y mejores. Estos dos son mis videos favoritos. Tienes que verlos. Son geniales. Da like. Adiós.